¿Cómo se los ve en la capital federal? Miren si van a tener trabajo. En el pueblo de la capital federal hay 120.000 con nosotros. Sin contar de la finalidad hacia afuera. Primero, segundo, tercero, con urbano. Hay cientos de miles de edificios que van a tener en su trabajo como arquitectos. Y hay miles de edificios que van a tener en su trabajo como arquitectos. Lo que pasa es que me gustan los ratos, los perros, los ratos del ingenio. Seguramente ustedes saben que me gustan. Ustedes saben bien a la gente del mundo europeo. ¿A quién no les gustan los ratos? Eso... Eso sí, con el sal se levanta. Bueno, seguimos. Bueno. Gracias. 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 Gracias.